Si fue amor o falsedad, el tiempo ya te lo dirá Si fue amor a devolver, como una flor a florecer Y si no fue, tiempo tendrás para olvidar aquel ayer Si fue amor o falsedad, el tiempo ya te lo dirá Si fue amor, perdurará fuego en el corazón Y si no fue, se apagará para encender otra ilusión Si fue amor o falsedad, el tiempo ya te lo dirá Si fue amor, regresará y sentirá felicidad Hay que esperar para saber si fue amor o falsedad Y si no fue, tiempo tendrás para olvidar aquel ayer Si fue amor o falsedad, el tiempo ya te lo dirá Si fue amor, regresará y sentirá felicidad Hay que esperar para saber si ha sido amor o falsedad Si fue amor o falsedad, el tiempo ya te lo dirá Si fue amor o falsedad, el tiempo ya te lo dirá Si fue amor o falsedad, el tiempo ya te lo dirá Si fue amor o falsedad